Viste papi, aquí estaba perfecto, eh? Perfecto, si Estás feliz Aquí estoy contento también Hay que echarle más, viste? Estamos muy rosaditos Esto está muy mariquito todavía Vamos a ponerlo en la boca Vamos a ponerlo en la boca Dale, echá este culo de culo azul, marica Uy, marica Qué valiente Echále más Marrojos No, déjalo así, eso se seque Queda este color O sea, queda un color más clarito Bueno, igual está bien, mira, ya está morado Indigo Qué lindo ese color Cualquier es que tipo azul Así es, está bien Como clarito, así es muy bonito Cuidado Haces congresiva que el culo de poco abajo Está bien No, pero está bien, así está bien perfecto Está bien, ¿no? Sí, 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 sí Marica, pero te creo que lo más Culeba al hurto Culeba al hurto ¡Hodos Ya, 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 ya No, no Ahora sí te pasaste No era nada No era nada Pero podemos dejar así ese color Ok, es sólido Puedo ir a comer ya ¡Misías! ¿Está como por aquí? ¿Tú qué haces eso? Pues estoy chémenes, Lili ¿Y es usted que se va a despeticiar? Se bota ¡No! Se queda más bonito, ¿viste? ¿Ves? Entonces esta, corta aquí No, me gusta esos streaming, no me gusta, Marín ¿Por qué? Más 노래 Esta es otra vez La mañana es la noche de tu día Esta noche es la noche de tu día Mucho venezolano, acá es mucha vallosa Pero si oís 5 de mayo No sé, es que correa Los mexicanos son de 5 de mayo, solamente son los de Estados Unidos Yo creo que, se veo que tenemos la puerta abierta ¿Y qué pasó? Mi unicorn Que todo el mundo sepa que Lili suple antes Y las mañequitas El zoom de ella es Sí, sí Bueno, happy birthday to you Vamos por partes El venezolano yo no me lo sé Así que no voy a poder participar ¿Por qué no lo sé? Yo canté en la chat We should write a new birthday Oh, girl La cara de Beatriz Birthday to you Listo Seven layers down Seven stories down Yeah What now, bitch? Pero maricas Así es más No 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 No